Hola, os recomiendo Ciudades de papel de John Green. Es un libro que os recomiendo porque me gustó y porque tiene diferentes escenas, de aventura y de amor, entre otras. Es un libro principalmente recomendado para adolescentes, ya que es un libro realista, con la capacidad de entender a las personas y de que no son siempre como parecen ser. También me gustó porque es un libro que te engancha y no puedes parar de leerlo hasta encontrar el paradero de la protagonista. Una frase también muy conocida de la protagonista es de que nos vale nacer, crecer, estudiar y luego formar una familia si no podemos vivir la vida. Adiós.